Al día de hoy tuvimos novedades el día viernes con el tema del trabajo de reglamento que estábamos haciendo. Veníamos haciendo esperando alguna respuesta y bueno, por normativas o órdenes de Mercedes, paramos el trabajo de reglamento a partir del viernes a las 0 horas o las 12 en la noche. A partir del sábado ya las guardias empezaron a trabajar normalmente. Y bueno, estamos a la espera a ver qué pasará en estos días. En jueves hay una reunión y vamos a esperar estos días a ver qué pasa. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué fue lo que lo destrabó a este trabajo de reglamento que venían haciendo? Y en principio nosotros para hoy teníamos un paro general programado. Que de alguna manera se adelantó al viernes y en el momento de la misma mañana del viernes ya se declaró de alguna manera la conciliación obligatoria. y bueno, supuestamente es por eso que el Ter se levantó el día viernes. Y la expectativa que nosotros tenemos es buena. El tema que nunca en realidad sabemos, viene detallada la información. Sabemos que puede haber un aumento de tarifas, a lo mejor algo hablado puede haber, en realidad no tenemos nada definido, pero por eso estamos a la espera a ver qué pasa en este viernes. En realidad en estos días de trabajo de reglamento muchas novedades no hemos tenido. Era solamente aguantar y hacer el trabajo esperando novedades, pero no tuvimos muchas contestaciones positivas. El reclamo se inició aproximadamente hace 22 días, 23 días atrás. Y el reclamo es salarial directamente. Nosotros con el sindicato están pidiendo un aumento entre el 25 y el 23% y ese es el reclamo llano. Nosotros estamos pidiendo por el aumento, sabemos que otros sindicatos, otras empresas han arreglado y bueno, nosotros todavía no hemos arreglado nada y como te decía, en estos días no hemos tenido novedades de que a lo mejor podía haber un arreglo. Entonces estamos esperando la reunión del jueves a ver qué pasa y si no, bueno, tendremos que seguir en campaña reclamando nuevamente por lo que de alguna manera pensamos. La relación con la cooperativa es buena. Yo creo que también ellos entienden que es un reclamo de alguna manera normal que puede surgir en cualquier empresa, pero la relación es buena e incluso el trabajo se estuvo haciendo en lo posible con el sindicato, generando presión, pero tampoco de alguna manera perjudicando al usuario, al asociado de cooperativa, porque tampoco es el caso. Lo que nosotros queríamos es de alguna manera generar presión en ese sentido, de que vean que nosotros estamos reclamando por algo que de alguna manera necesitamos. Gracias. Gracias. Gracias.